Las mini nubes o mini marshmallows es uno de los ingredientes que no pueden faltar en esta receta. Aviso, si estás pensando en ponerte a dieta o ya lo estás, no es recomendable ver el vídeo, solo apto para súper golosos. Además de las nubes necesitamos piña en almíbar, melocotón en almíbar, cerezas confitadas, dados de pera en almíbar, uvas en almíbar, copos de coco y nueces. La receta es muy fácil. Echamos la pera en un bol, las uvas, el melocotón en dados y la piña troceada. No veo necesario dar cantidades, puesto que por lo que respecta a la fruta poner más o menos dependerá del gusto de cada uno. Cortamos tres o cuatro cerezas y las añadimos al bol. Picamos un puñado de nueces y también al bol. Unas escamas de coco o coco rallado, lo que tengáis a mano. Y acabamos con un par de puñados de mini marshmallows. Mezclamos bien y reservamos. Vamos a preparar la crema que acompaña nuestra fruta. En un bol echamos cuatro cucharadas colmadas de queso mascarpone o cualquier queso crema y un yogur griego azucarado. Batimos con unas varillas hasta conseguir una mezcla homogénea. Echamos la crema sobre la fruta y mezclamos bien. Como veis es una crema espesa. Hay quien le añade un poco de almíbar de las frutas, pero yo prefiero no añadirle pues la propia fruta soltará algo de líquido. Lo vamos a reservar en la nevera durante 24 horas porque de esa manera las nubes se inflarán con el agua del almíbar, con la crema y las frutas, todos los sabores se mezclarán. Y mañana acabaremos la receta. Al día siguiente, justo antes de presentar, montamos 250 ml de nata bien fría junto con una cucharada colmada de azúcar glass. Una vez bien montada la introducimos en una manga pastelera. Ya podemos presentar nuestra ambrosía salad. Antes de presentar, mezclamos nuevamente los ingredientes y los servimos en vasitos individuales o en copas para compartir como voy a hacer yo. Rematamos con una buena cantidad de nata montada y decoramos con trocitos de cereza confitada, unos copos de coco y unas mininubes. Bonito, ¿verdad? Es un postre típico navideño, en México lo llaman ensalada de bombones y puedes adaptarlo a tu gusto, incluso hacerlo con fruta natural. Lo que sí te aseguro es que no puede ser más fácil de hacer, queda muy resultón y lo mejor de todo es que también está muy rico. Espero que os haya gustado y lo hagáis estas fiestas. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!